En los últimos meses, notamos que nuestros clientes se volvieron expertos en tecnología, expertos en reuniones y clases virtuales. Y desde luego, son los mejores en hacer transacciones bancarias desde la web o el móvil. Por eso, en Banco EcoFuturo renovamos nuestra plataforma digital Econet para que sea más fácil, rápida e intuitiva. Haz todo tipo de transacciones desde tu móvil o computadora. Prueba la nueva Econet. ¡Te va a encantar! Banco EcoFuturo. Construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASFI.